Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, estudiantes, amigos y amigas? Hoy os voy a sugerir que os quedéis a esta clase, porque es una clase indispensable, fundamental para dominar el español. Vamos a ver uno de esos verbos que aparecen comúnmente en nuestras interacciones, cada vez que nos comunicamos, si escucháis en español, pues, obviamente, lo vais a oír muchas veces, y ese verbo no es otro que dejar. Así que, como digo, fundamental, os animo, os aconsejo, os sugiero que os queráis abrir el vídeo, y yo voy a empezar. A ver, un momento, un momento, voy a empezar el vídeo de inmediato, pero antes quiero dejar la ventana bien limpia. Yo soy así, si se me mete algo en la cabeza, tengo que hacerlo, y quiero dejar la ventana limpia, quiero dejarla brillante, vamos, que brille, que brille. Yo cada vez que limpio las cosas, procuro dejarlas limpias, obviamente, pero tratándose de las ventanas, quiero dejarlas brillantes también. Bueno, dejar limpio, dejar brillante, pues, que brille y que veamos que está limpio aquello que limpiamos. Una expresión que os va a venir muy bien con el verbo dejar es dejar vendido a alguien, es asignarle un trabajo o una tarea que no puedo hacer, que es imposible que esa persona pueda realizarla ella sola. Por ejemplo, si celebramos una comida y a esa comida van 20 personas, si dejamos a una sola persona al cargo de hacer la comida para todos, estamos dejándola vendida. Esa persona podría decirnos, me habéis dejado vendido, no he podido preparar la comida a tiempo, no he podido preparar suficientes platos y además la comida no estaba muy rica, porque me habéis dejado vendido. Es decir, que le hemos asignado una tarea que era imposible que esa persona realizara sola, sin la ayuda de nadie. Estamos a 16 de septiembre y ahora debe de haber aproximadamente unos 25 grados aquí en Tarracona. Si yo me bajo así a la calle, dejaría a todo el mundo atónito. Dejar atónito es un uso del verbo dejar, una expresión, y es dejar sorprendidos o sorprender a todo el mundo. Sin duda, es un disparate que con 25 grados yo me baje esta chaqueta, este plumas. De hecho, estoy empezando ya, noto que estoy empezando a recalentarme, a sudar. Bueno, la expresión dejar atónitos, sorprender. Este uso es ideal para el trabajo, para ir al trabajo, para aquellas personas que se toman su trabajo muy en serio y que lo dan todo, todo y un poco más. No sé si esto va con el estilo de vida español, no es que no seamos trabajadores, que lo somos, pero también nos gusta vivir la vida y disfrutar la vida. En cualquier caso, siempre o en algunos momentos de nuestro trabajo o del año, nos dejamos los cuernos trabajando. Dejarse los cuernos haciendo algo es trabajar mucho, hacerlo con mucha dedicación, bueno, pues implicarte mucho en el trabajo o en la faena que estás haciendo. Expresión para el trabajo, como decía, dejarse los cuernos o también podemos añadir dejarse los cuernos trabajando. ¿No os ha pasado alguna vez que habéis ido al dentista o estáis en la estación de trenes o en el aeropuerto esperando y lleváis un libro, y entonces os ponéis a leer el libro? Y de repente una persona nos interrumpe y nos dirige la palabra, nos dice algo, llevas hora, o hace mal día, hace buen día... Contestamos sucintamente, brevemente, pues sí, y continuamos leyendo el libro, porque, bueno, estamos interesados en el libro, nos gusta, no es fácil meterse en la historia de inmediato y, bueno, pues seguimos leyendo el libro. Y esta persona vuelve a interrumpirnos, con lo cual nosotros contestaremos educadamente, pero por dentro estaremos pensando, déjame en paz, déjame en paz. ¿No ves que estoy leyendo, pedazo de animal? Es que no tienes ojos en la cara, no tiene sentido común, déjame en paz, que estoy leyendo. Y esta es la expresión que os quiero enseñar también que usamos con el verbo dejar. Dejar en paz a alguien es dejarlo tranquilo, no molestarlo, no dirigirle la palabra. En ocasiones también estamos enfadados y no queremos hablar con nadie, o no queremos que nadie nos hable del conflicto que acabamos de tener, queremos zanjarlo o relajarnos un poco. En esos casos también es muy común decir que déjame en paz, déjame en paz, déjame tranquilo, no me hables. Similar a la expresión dejar en paz, tenemos la expresión dejar estar algo. Si la expresamos, si la decimos, queremos decir que no sigamos hablando de eso, que lo dejemos estar por un tiempo. Si yo veo que dos personas, dos amigos están discutiendo y la discusión sube de tono, se acalora, puede haber un momento que yo diga, chicos, dejadlo estar, dejadlo estar, es mejor que os calméis, que os relajéis, que respiréis y lo olvidéis por un momento, aunque sea por un momento, o por unas horas, y luego, más calmados, seguís discutiendo. Bueno, esta expresión, dejarlo estar, quiero expresar eso, que es bastante similar a el déjame en paz, porque yo también puedo usarla en primera persona y decir, mira, déjalo estar, no quiero seguir hablando contigo sobre eso. En cierto modo, también podría decir, déjame en paz, no quiero hablar contigo sobre eso. Dos expresiones que son similares, no idénticas, porque es difícil encontrar en una lengua expresiones o definiciones totalmente idénticas e intercambiables, pero como veis, expresan algo bastante parecido. Déjalo estar o déjame en paz. Con dejar, también podemos dejar caer algo, esto es literal, yo dejo caer las llaves. Dejar caer algo, bueno, es muy común, pero en un sentido más figurado, dejar caer algo es insinuar, ¿vale? En el trabajo han dejado caer que van a despedir a personas. No han dicho directamente, vamos a despedirte a ti, o a ti, o vamos a hacer despidos, pero han dejado caer que las cosas no andan muy bien y que están pensando, se están planteando prescindir de algunos empleados de la empresa. En ese caso, podríamos decir que han dejado caer esa noticia. Dejar caer, literalmente, yo dejo caer las llaves, o dejo caer algo también cuando lo insinúo. Esta es una de mis favoritas y la usamos cuando queremos que la otra persona vaya al grano, que no se vaya por las ramas, que no dé rodeos, que diga las cosas de una manera más directa, y es déjate de historias. Yo le pregunto a un amigo, oye, ¿cómo has conseguido el trabajo? Y empieza a decirme, a soltarme un rollo. Pues el año pasado estaba con Luisa y me dijo, tienes que sacarte el máster de economía digital, y yo, pues dije, pues yo creo que no lo voy a necesitar, no me apetece, no me interesa mucho ese tema, y como yo veo que se está enrollando porque conozco a esta persona y sé que tiene mucho palique, vale, que empieza a hablar y no para, pues le digo, ey, déjate de historias, ¿cómo has conseguido el trabajo? Y mi amigo me dice, pues es que Luisa me ha enchufado, trabaja y le ha dicho al jefe que me contrate. ¿Veis? Una historia que puede ser muy breve, algunas personas la intentan alargar, quizá por su propia personalidad, por su modo de ser, y nosotros si queremos que sean breves, les decimos, déjate de historias. Dejarse de historias, pronominal, ¿eh? No decimos dejar historias o dejar de historias porque no tendría sentido. Supongamos que el amigo al que le hemos preguntado cómo ha conseguido el trabajo sigue sin contestar a esta pregunta de manera escueta y breve, sino que él sigue con su perorata, sigue con su digresión y nos está contando una historia que ni nos va ni nos viene. Pues en un momento dado voy a usar esta expresión con dejar, que es muy recomendable y que os animo a que lo uséis en cuanto podáis, y es, déjalo. Déjalo, déjalo, me da igual, déjalo. Estamos diciendo que no hace falta que nos conteste, que nos da igual, que se calle, vaya. Le hemos rogado de un modo u otro que sea breve, que no se alargue y esta persona sigue con su, bueno, pues sigue hablándonos del tema y hablando y hablando sin contestar. Al final, como estamos un poco cansados, le decimos, déjalo. Esa expresión es ideal para que la persona que nos está contando algo, pues, se calle o para hacerle ver que ya no nos interesa. Mirad, aquí tenemos dos verbos fundamentales en la lengua española. Uno es dejar, ya lo sabéis, y el otro es ser. Tenemos una perífrasis con ellos que es dejar de ser, bueno, o hay una perífrasis con dejar que es dejar de. Dejar de ser es muy común y lo vamos a usar cuando alguien ha dejado de ser algo. Por ejemplo, he dejado de ser religioso, ya no tengo religión, he dejado de ser católico, he dejado de ser musulmán, he dejado de ser budista. O una orientación política, he dejado de ser capitalista, he dejado de ser comunista, he dejado de ser ecologista, bueno, lo que sea. Lo que expresamos, en este caso, con esta perífrasis concreta, con estos dos verbos fundamentales, esenciales de la lengua española, es que ya no pertenecemos o ya no somos de esa religión, de ese partido político, esa ideología, en fin, de lo que queramos expresar. Pero, en cualquier cosa, es una expresión muy, muy común, como podréis entender por otro lado. Una persona puede cambiar su trabajo, puede cambiar su trabajo y que el nuevo trabajo sea más ventajoso, tenga más tiempo libre, tenga más vacaciones, pero hay un inconveniente y es que gana menos dinero. En ese caso, podríamos usar la expresión, dejar de ganar, he dejado de ganar. En mi nuevo trabajo estoy mejor, me encuentro más tranquilo, voy más contento todos los días, pero lo cierto es que he dejado de ganar 150 euros al mes. Pero, no me importa, porque he ganado en calidad de vida. Pero, bueno, tenemos esta expresión, dejar de ganar una cantidad de dinero. Si dejo de hacer un trabajo, si no lo hago, dejo de ganar ese trabajo. Es la misma perífrasis con otro verbo que funciona y que probablemente no sabíais. Bueno, pues, cuando ya no ganamos tanto dinero o ganamos menos, podemos expresarlo con he dejado de ganar y la cantidad de dinero. Yo sé que el español, para algunas cosas, es un lío morrocotudo, porque, a veces, haciendo un verbo pronominal, cambiamos totalmente el significado. Si os acordáis, os dije que dejar de ganar es no ganar una cantidad de dinero. Pero, con la expresión pronominal, dejarse ganar, estamos diciendo que jugamos a algo y perdemos a propósito, perdemos aposta, nos dejamos ganar, queremos que la otra persona gane nuestro lugar. Esto, a veces ocurre cuando jugamos con los niños, los niños se impacientan, se desmotivan cuando no ganan, y entonces nosotros nos dejamos ganar. A veces, juego con mi hijo a los videojuegos y me dejo ganar, es decir, dejo que él gane, ¿vale? Expresión para decir que no ganamos, que perdemos y que lo hacemos a propósito, dejarse ganar. ¿No os ha pasado alguna vez que habéis ido a un sitio con muchas amigas y vuestras amigas una a una y poco a poco se van moviendo, se ven a otras personas, se ponen a hablar con otros amigos, con conocidos y de repente os quedáis solos? Bueno, pues eso podemos expresarlo con el verbo dejar y es me han dejado solo o dejar solo a alguien. Es que pasa de estar en un núcleo, en un grupo, en una pequeña sociedad para estar solo, más solo que la una. Bueno, pues, expresión dejar solo a alguien. Fui a la fiesta con Vanessa, con Silvia, con Tati, con María y al final me dejaron solo. Dejadme deciros algo, el español es una lengua que se habla muy rápido, es una lengua muy rápida, muchos estudiantes me lo dicen y hay demostraciones, se han hecho estudios y pruebas al respecto que confirman esta teoría. El español es muy rápido, se habla muy rápido, especialmente el de España, hablamos muy rápido. Cuando he empezado a hablaros en este bloque, he dicho, dejadme deciros una cosa, esta es una expresión muy habitual, muy común, va a hacer vuestro español muy natural, muy nativo, me va a dar un toque muy espontáneo y aconsejable siempre, de todas todas. Si queremos argumentar algo, si queremos sugerir, si queremos aconsejar, a veces decimos esta expresión, déjame decirte algo, ¿vale? Y entonces aconsejamos, sugerimos, os voy a poner otro ejemplo. He escrito un texto y un amigo me dice, Reyes, has hecho faltas de ortografía, mira, esto está mal escrito. Y entonces yo le digo, déjame decirte algo, siempre que escribes haces un montón de faltas de ortografía y yo no te digo nada, así que relájate, tranquilo, ¿vale? Pues estoy puntualizando, en este caso estoy advirtiendo, o estoy indicando que estoy un poco molesto con su observación. Y he usado este, déjame decirte algo. Que, como veis, o como he dicho, para sugerir, para aconsejar, para hacer indicaciones, para llamar la atención del interlocutor o de la otra persona con la que hablamos, a veces lo usamos. Déjame, déjame decirte algo. Y luego continuamos con lo que queremos decir. Como os dije, o dejadme deciros algo, es una expresión muy habitual y muy auténtica, usadla. A lo mejor esto os ha pasado alguna vez, alguien os ha dado un golpe en el coche o vosotros habéis dado un golpe al coche de alguien cuando estaba estacionado y os teníais que ir. En ese caso, lo recomendable es dejar una notita, ¿no? Por ejemplo, yo he escrito esta notita y le digo, llámame a este teléfono, disculpa las molestias, siéntelo del coche y el número de teléfono. De este modo, no me quedo a esperar porque, por ejemplo, puedo tener que ir al trabajo a recoger a los niños, pero la persona a la que he golpeado su coche sabe que podemos arreglar el desperfecto del auto sin ningún problema. Bueno, pues, con esta nota yo dejo constancia. Dejar constancia es dejar por escrito que algo ha ocurrido, que notificar alguna noticia, algo que puede ser más o menos urgente o que puede ser importante. Dejar constancia es hacer notar algo, porque vosotros creéis que es oportuno y que es importante. Generalmente se ha usado de forma escrita, lo de dejar constancia, pero en ocasiones también lo usamos para notificar, para hacer hincapié en algo que puede ser esencial o importante o que creemos que deberíamos resaltar. He llegado tarde al trabajo, pero que quiero dejar constancia de que ha habido un atasco, un accidente de tráfico y ese ha sido el motivo. Dejar constancia, entonces, es que quede claro, ¿vale?, que es importante y que esta información debe ser tenida en cuenta. Dejar constancia. Estudiantes, ya os lo dije, esta va a ser una clase fundamental para vuestro español, estoy seguro que, independientemente de vuestro nivel, habéis podido tomar nota de unas cuantas expresiones que no usáis o que no sabíais. Si os ha gustado el vídeo, le hagas al ok, os suscribís, yo estoy encantadísimo de que lo hagáis, bienvenidos y bienvenidas, si es vuestro primer vídeo, y nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, que tengáis una semana estupenda y recordad que la vida puede ser maravillosa. Nos vemos, chao, adiós.